Buenos días a todas, a todos. Estamos acá empezando esta mesa organizada y coordinada por el Grupo de Trabajo de Ecología Política que nos convoca en el trabajo conjunto con compañeras y compañeros. Lleva por un título general, está dentro del eje que se llama Naturaleza, Ambientes y Disputas por lo Común. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar intercambiando ideas desde el Grupo de Trabajo con tres compañeras. Dos compañeras y dos compañeros. Gracias. En primer lugar, después voy a ir presentando sucesivamente a quienes van a ir haciendo uso de la palabra, va a hablar la compañera Aida López, que ella es docente del posgrado en Educación Ambiental de la UACM y del Grupo de Investigación de Ecología Política de esa universidad y también integrante del Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACS. Bueno, Aida, bienvenida, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. ¿Me pueden poner la presentación, por favor, ahí atrás? Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La verdad es que es muy emocionante volvernos a ver cara a cara después de dos años de webinars y reuniones virtuales, etc. Así que, bueno, me emociona mucho estar aquí y además estar compartiendo con los compañeros del GT de Ecologías Políticas del Sur, un GT en el que nos integramos hace relativamente poquito tiempo. Y, bueno, les voy a presentar una experiencia que tuvimos de formación con estudiantes de la UACM, del posgrado en Educación Ambiental, utilizando las plataformas que han surgido en los últimos años para documentar conflictos socioambientales en diferentes partes del mundo y observatorios sociales también de conflictividad socioambiental como parte del proceso formativo de los educadores ambientales. En la UACM, vale decir, tenemos una perspectiva de la educación ambiental bastante crítica, que no solamente busca generar procesos, digamos, para mitigar o para paliar los efectos de la crisis ambiental, sino generar una profunda reflexión acerca de esta crisis, justamente como crisis civilizatoria, como la han nombrado muchos autores. Y esto nos lleva a también trabajar con los estudiantes este proceso de visibilización de la conflictividad socioambiental como parte de la crisis en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, este es un trabajo, como les digo, que realizamos el semestre antepasado, que, bueno, también utilizando un poco la virtualidad y las plataformas digitales, porque estábamos trabajando justamente a distancia con los estudiantes, entonces eso nos complicaba y tuvimos que hacer ajustes también en los procesos pedagógicos y de trabajo. Bueno, comentarles primero un poco… A ver, creo que tenemos aquí un problema. ¡Ay, ay! El objetivo de este proceso, ¿no? Bueno, como les decía, tiene que ver con el proceso de formación de los estudiantes, de posgrado de educación ambiental, y utilizamos las tres plataformas que, bueno, nos parece que están mejor documentadas actualmente, que son el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, el Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos Étnicos de las Américas, que se hace aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales, y el Atlas Global de Justicia Ambiental, que está alojado en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estas fueron las fuentes con las que trabajaron los estudiantes. Ok. Bueno, aquí vale la pena hacer la acotación o la aclaración de que no solamente consideramos que las plataformas son herramientas comunicativas, sino que en particular estas tres han sido construidas también como herramientas de apoyo a las luchas socioambientales, algunas de ellas, como el Atlas Global de Justicia Ambiental, tienen una metodología de coproducción de conocimiento. Muchas de las fichas que se han generado sobre los conflictos socioambientales se han hecho en conjunto con organizaciones locales, con comunidades, que aportan sus testimonios. Entonces, bueno, ahora lo voy a presentar un poquito más adelante, cómo se construye el Atlas. Bueno, obviamente esto desde una perspectiva del pensamiento ambiental crítico, que también va a visibilizar las relaciones de poder y los conflictos que están surgiendo en los territorios en diferentes ámbitos del planeta. Bueno, entonces, por un lado tenemos el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Este es un espacio que tiene más de 20 años, que ha sido construido a partir de diferentes procesos investigativos, de muchos especialistas que están trabajando en eso. y esto le permitió a nuestros estudiantes la discusión de los vacíos en los instrumentos institucionales de regulación ambiental. Muchos de los conflictos mineros que están registrados en este observatorio tienen que ver justamente o con el vacío de legislación ambiental que existe en muchos países de América Latina, o bien con la impunidad y la violación a la legislación que de alguna manera se tolera desde las diferentes instituciones gubernamentales. Y la falta de acceso a la justicia también es algo que visibiliza este observatorio. Entonces, esto ayudó a los estudiantes a comprender que la problemática ambiental no es solamente una cuestión de gestión de leyes o de instrumentos legislativos, porque en los territorios se dan precisamente todas estas contradicciones y la impunidad también, que deriva en una violación sistemática a los derechos colectivos de las comunidades y de los pueblos de la tierra. Bien, por otro lado está el CISET, el Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos Étnicos en las Américas, que como decía, está alojado en el Instituto de Investigaciones Sociales aquí en la UNAM. Este observatorio, bueno, este sistema de consulta, tiene registrados actualmente unos 125 conflictos que involucran población indígena en México. Esto de la numeralia es algo muy complicado. En México yo creo que probablemente es uno de los países donde más observatorios se han desarrollado, en diferentes instituciones, principalmente educativas y de derechos humanos. Y bueno, las cifras varían muchísimo. O sea, tenemos desde plataformas que han registrado más de 800 conflictos en un lapso de 12 años. Están los 500 y pico que registró Víctor Toledo también y su equipo de investigación. Está, bueno, el CISET no tiene, como les decía, 125 específicamente de población indígena. Y bueno, esto también era relevante en el caso del trabajo que hicimos, porque se trataba de que los estudiantes también ubicaran la importancia de la diversidad biocultural y la conflictividad que está asociada a esta diversidad. Entonces, era especialmente importante pues hacer hincapié en los conflictos que involucran a población indígena. Bueno, y por otro lado, la tercera plataforma que se utilizó fue el Atlas Global de Justicia Ambiental. En este momento el Atlas tiene 182 conflictos de México y de los cuales 102 involucran a población indígena. Este Atlas tiene una metodología un poco distinta porque se basa en el registro de los conflictos por categoría y por mercancías, o sea, las mercancías que están en juego en la conflictividad y el tipo de conflictos. O sea, sí son conflictos por el agua, por la minería, por la infraestructura, por la industria, etcétera. Pero esta plataforma permite desarrollar una ficha donde encontramos información cualitativa bastante importante, a diferencia de las otras que se basan como más en los números. Esta permite un análisis más tipo etnográfico en algunos casos, un seguimiento, por ejemplo, de los discursos, de los lenguajes de valor que utilizan los defensores, además de que incluye también fotografías de las manifestaciones, de las pancartas, de las pintas, etcétera, y eso también permite hacer otro tipo de análisis más cualitativo. Entonces, esto para los estudiantes también fue muy interesante. Bueno, aquí les puse un caso que está registrado, que es el de la Nación Yaqui. Perdón, no cambié la diapositiva. Está un poco… Bueno, este es el caso de la Nación Yaqui, que está en el Atlas. Un caso específico de oposición a un gasoducto en Loma de Vacuum, en la comunidad de Loma de Vacuum. Entonces, bueno, ahí se puede encontrar información acerca de la criminalización, de un preso político que tiene la comunidad, de todo el proceso judicial que han seguido, etcétera. Y este es el tipo de datos que se pueden encontrar en la plataforma. Y esto, evidentemente, para los estudiantes fue sumamente importante. poder comprender cómo en los procesos de defensa territorial hay muchísimos actores y muchísimos procesos involucrados que además rebasan, en la mayoría de los casos, por ejemplo, las soluciones o la pretensión de solución por la vía de la compensación. Hay muchas comunidades que no aceptan la compensación económica frente a un daño ambiental, ya sea real o potencial, que no están dispuestas a vender su tierra por ningún precio ni a arrendarla en muchos casos. Entonces, esto también nos permite visibilizar estas respuestas que surgen desde los territorios y desde las resistencias. Y, obviamente, para los estudiantes fue realmente importante. Algunos ya empezaron incluso a plantear sus proyectos de tesis de grado a partir de la información que han encontrado en estas plataformas. Bueno, la metodología fue hacer primero un seminario de carácter teórico basado en conceptos fundamentales de la ecología política. Después, una introducción al uso de las plataformas y de los posibles usos de los datos. Y, por último, tuvimos la oportunidad de hacer un taller presencial, que fue la única actividad presencial que pudimos hacer en el semestre, con Daniela del Bene y Janique de Nió, que vinieron de Barcelona. Ellos son moderadores y la coordinadora del Atlas de Justicia Ambiental. Y ellos pudieron explicar justamente el proceso de conformación de la plataforma. Bueno, esto también despertó un gran interés. Sobre todo los estudiantes decían, bueno, es increíble que haya personas en otros lugares del mundo que saben más de México que nosotros, y de lo que está pasando, de las problemáticas, de la defensa de las poblaciones, etc. Entonces, es algo que también ha motivado mucho, por ejemplo, la deriva de proyectos de investigación más hacia la educación ambiental no formal, es decir, con organizaciones sociales, con comunidades, etc. Bueno, entre los resultados que les puedo compartir, pues estos, los estudiantes estuvieron trabajando entonces a lo largo de todo el semestre, hicieron también una vinculación de los conflictos socioambientales con las áreas naturales protegidas y con las áreas de interés, de protección en México. Hicieron una reflexión bastante interesante y bastante profunda acerca de la importancia de la defensa de la bioculturalidad, es decir, poder vincular estos dos aspectos de la diversidad biológica con la diversidad cultural, que sobre todo en México tiene una importancia crucial, y cómo la defensa de los territorios que se hace desde las comunidades y desde las organizaciones locales, pues abarca un amplísimo espectro de valores, que no son ni crematísticos, monetarios, sino que hay estos valores vinculados a la cultura, a los sitios sagrados, a la preservación de recursos, bueno, que llamamos recursos, pero para ellos son bienes, como los bosques, como el agua, las fuentes de agua, etc. Bueno, y también permitió la comprensión de la idea de justicia ambiental más allá del ámbito jurídico. Una de las cosas que nos hemos encontrado también muchas veces es que cuando hablamos de justicia ambiental se suele asociar al tema de la judicialización de los conflictos, es decir, por qué no se hizo la consulta previa, o por qué no se hizo adecuadamente, o por qué se violó tal artículo de la legislación ambiental, etc. Pero, obviamente, el concepto de justicia ambiental es muchísimo más amplio, mucho más abarcativo, y estas plataformas permiten visibilizar eso también. Bueno, y otra cosa importante, el metabolismo social, o sea, la idea de metabolismo social, y su vinculación con los conflictos, es decir, cómo la mayor demanda de ciertos insumos para la industria o para el mercado internacional está generando presiones de determinada forma, por ejemplo, la minería, por ejemplo, el agua, en el caso del norte de México esto es muy importante, bueno, y en el sur también, la presión sobre los bosques o por el cambio en el uso de suelo, lo que está pasando, por ejemplo, con todo lo del agronegocio del aguacate en Michoacán, hay toda una presión para cambiar el uso del suelo forestal hacia el agrocultivo del aguacate, con toda clase de actores involucrados, incluido el crimen organizado. Entonces, complejizar también los procesos de lucha socioambientales ha sido muy importante para la formación de los estudiantes. Y, por último, no sé cuánto tiempo ha quedado, dos minutos, bueno. Por otro lado, entender también cómo es importantísima la generación de estas cartografías críticas y participativas para ir construyendo alternativas. Bueno, ayer hablábamos de que no solamente tenemos que visibilizar los conflictos y todo el drama que está ocurriendo en los territorios, sino también las alternativas, y esto es algo que algunas plataformas también registran. ¿Cuáles son las propuestas que hacen los defensores de los territorios en términos, por ejemplo, de ordenamientos territoriales participativos? O sea, cómo ellos empiezan a generar esta idea de reconocimiento al territorio y reordenamiento de sus actividades, cómo empiezan a valorar cosas que antes no tenían contempladas, por ejemplo, bueno, en el caso de los conflictos urbanos, en México, en la Ciudad de México, han surgido recientemente, en los últimos años, varios conflictos muy importantes y llama la atención que en algunos de ellos, por ejemplo, hay una reivindicación de ser pueblo originario. Ser pueblo originario en medio de la Ciudad de México, como está ocurriendo en Joco, o como está ocurriendo en Xochimilco, es realmente cómo las luchas socioambientales están reconfigurando el pensamiento de las comunidades y de las organizaciones sociales hacia cómo se conciben a sí mismos y cómo se imaginan también en el futuro. Entonces, esto también ha sido muy impactante para los estudiantes, algunos de ellos ya están trabajando directamente vinculados a estos movimientos sociales y, bueno, pues, seguimos en el proceso de construir conjuntamente el conocimiento, la comprensión de la conflictividad ambiental y las alternativas. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Aida. Bueno, me olvidé de decir que vamos a la metodología que les proponemos, es así, vamos a hacer las cuatro exposiciones con 15 minutos cada uno y después hacemos la ronda de comentarios y de preguntas en general, me parece que va a ser más rico así. Entonces, ahora vamos a escucharlo al compañero Felipe Milanés, que él es profesor, docente, investigador de la Universidad Federal de Bahía y es co-coordinador del grupo de trabajo de ecologías políticas de la VIA YALA. Felipe. Gracias, Horacio. No sabemos dónde hay que apuntar. Muchas gracias, Horacio. Este es un momento tan importante, tan raro, ¿no?, de estarmos juntos acá, presente, que gran placer estar acá con Denise, Aida, y ustedes todos que pudieron venir, estarmos juntos. La idea de esta presentación, bueno, es una presentación que lo hago personalmente en un momento de mucha dificultad, ¿sabes? Y es todo el proceso también, así. Primero, que es una presentación sobre una persona que está muerta. Y eso nos pone cuestiones éticas muy delicadas. Después, yo hace un par de años que quiero ayudar a intentar organizar un libro de Héctor, porque lo sentí que no tuve tiempo en su vida de hacerlo. Y he invitado a Facundo Martín, que fue dirigido por él en su tesis. Y Facundo también este año tuve problemas muy delicados de salud de su padre y no ha podido dedicarse tanto también. Y otro, yo estoy en un momento en que dos amigos personales probablemente fueron asesinados en la Amazonía antes de ayer. Entonces, nos hacemos preguntas muy profundas, así, sobre por qué estamos acá y cómo estamos haciendo también, ¿no? Para qué sirve la ecología política, ¿no? Y cuál es nuestro rol. Y ahí, desde distintas posiciones donde estamos, ¿no? Yo soy investigador de una universidad pública y he entrado en la academia desde la ecología política. No tenía chance de entrar en una academia en Brasil, que es extremamente colonial y conservadora, sobre todo la del sureste, por las carreras tradicionales de departamento. Yo vení de una experiencia de trabajo con periodismo y las luchas indígenas y muy involucrado en la lucha del campo, la lucha contra la violencia de defensores y teniendo amigos asesinados en Brasil también ya en este tiempo. Y en un momento salí del país para hacer estudios en Europa. Y ahí tuve la chance de conocer la ecología política. Fue en este momento que conocí el trabajo de Héctor y me encantó personalmente. Cuando regreso a Brasil, hay un sitio en Brasil que es uno de los centros del mundo, como Tenochtitlan, ¿no? Como Cusco, que es Bahía, que es un lugar muy abierto, muy abierto en la perspectiva universitaria. Y ahí tenía una carrera, tenía una posición de profesor de descolonización del conocimiento y sociedad y ambiente. Y no lo podía creer que era posible trabajar con descolonización en ecología política. Y desde ahí, y luego que yo ingreso, en fin, en los últimos días de 2015, luego en el principio de 2016, Héctor Alimondo estaba haciendo un viaje en Bahía. Y fue al sur de Bahía, tuve problemas. Y en Bahía no existe por acaso, ¿no? Él, de alguna manera, fue traído para Salvador. Y yo lo llevé para el recóncavo de Bahía, que es un lugar de mucha fuerza espiritual. Es el centro de la potencia del candomblé, de las energías de la lucha negra ancestral. Era ahí donde yo estaba trabajando. En el primer día que llegamos a Santa Mar, con un par de amigos, fuimos a la casa de la familia Veloso. Él estaba Caetano Veloso, pero la entidad superior de Bahía, que es María Betania, que es una entidad sobrehumana. Y Héctor tenía, por toda su vida quiso conocer María Betania. Entonces fue algo espectacular. Pasamos un día mágico ahí, en Bahía. Los dos gringos, porque yo soy del sur de Brasil también, absolutamente fascinados con esta energía. Y nos quedamos muy amigos. Descubrí que éramos hermanos de Orixá, hijos de Oshosi. Pero luego Héctor se enfermó y el cáncer fue muy rápido. Y fue el tiempo también que conocí el libro. Entonces yo fui a conocer el trabajo de Héctor desde sus últimos trabajos, intentando conocer su trayectoria. Y después en el trabajo que estamos haciendo colectivo en el GT, hemos discutido mucho, todos, yo, Deni, Mina, todo Horacio, todo el grupo, de verdad, que estamos intentando encontrar nosotros qué trabajo hacemos de ecología política, ya que tenemos mucha vinculación con las luchas, muchos compromisos. Tenemos la desilusión de una academia que ya no, que se esgotó, se agotó, de una cierta manera, así como los partidos de izquierda que no subieron a renovar sus dimensiones. Y hemos pensado mucho sobre discutir ampliamente la ecología política. Y desde ahí, yo regresé a pensar la importancia de sistematizar el trabajo de Héctor de alguna manera. No promocionar tanta interpretación, que yo pienso que yo tengo mucho límite teórico para comprender mucho de lo que él ha aportado, pero de organizar a sus artículos que están dispersos por muchas publicaciones. Y esto, y esto, de ahí viene una propuesta de un libro, inicialmente era un libro de antología, como Claxo tiene, pero trabajando más buscando, haciendo una investigación de todas las publicaciones de Claxo, he encontrado una posibilidad de un libro de legados, a donde presentamos un conjunto de las publicaciones. Brevemente les voy a presentar un poco como estamos trabajando, este conjunto, una estructura inicial, y una mirada que lo veo de inspiraciones que vienen de Héctor. Yo no tengo muchas intenciones académicas, no me importa mucho hacer tradiciones académicas, pero pensar que podemos, desde nuestros puntos, promocionar cambios, sobre todo en el camino de descolonizar a la naturaleza y construir futuros comunes. Y pienso que al final del trabajo de Héctor, él estaba caminando en una dirección y que de ahí vienen muchas de las posibilidades de lo que estamos haciendo. Una pregunta en este sentido, ¿cuál legado de Héctor? ¿Qué deja a Héctor? Héctor que fue, tuve una trayectoria de vida de mucha turbulencia política, mucha violencia, tuve experiencias que hoy yo me identifico con Bolsonaro y la ameaza de un golpe en Brasil, porque Héctor sufrió golpe en Argentina, sufrió golpe en Chile, llegó en Brasil en una dictadura, entonces yo tengo, yo crecí en un momento muy privilegiado de Brasil y lo tengo mucho respeto por alguien que ha atravesado tanto tiempo de dictaturas, y ha supo crear un pensamiento en una vida en una ciudad que es muy linda pero es muy hostil. Río de Janeiro no es un lugar fácil, es una corte decadente de una monarquía complexa, ¿sabes? es muy difícil pensar en Río con todos los grupos que hay en Río, al mismo tiempo que es también una ciudad muy abierta y que tiene muchas posibilidades, pero seguramente fue difícil para Héctor encontrar su espacio como un argentino en Río. un camino inicial es algunas fases que hubo en el trabajo de Héctor, de un pensamiento crítico sobre la izquierda, se va a buscar Mariatek, se perciben los límites del marxismo nortecéntrico para la comprensión de las luchas acá y ha producido una serie de trabajos muy importantes, sobre todo de inspiración de cierta forma gramsciniana y ha publicado en Brasil, hay un privilegio para nosotros de Brasil, una mini biografía de Mariatek que todavía no existe en castellano. Héctor, en un segundo momento de vida, hizo trabajo sobre imágenes y historias también. Facundo y Gabi Merlinsky han organizado y Catalina Toro han organizado un mini dossier de Héctor en la revista Alternar Nautas luego después de su muerte en 2017 y ahí ellos lo hacen una presentación también que me inspira un poco como la organización de la idea que estoy compartiendo con ustedes y ellos muestran un poco como Héctor la nostalgia de Argentina que sentía en Brasil les aconsejo mucho leer Puig yo estoy teniendo una experiencia contraria de estar en Buenos Aires con nostalgia de Bahía y Puig me está enseñando un poco de esta vida a distancia y hay unas conexiones porque ahí en Río Héctor escribe sobre la campaña del desierto le inspira a trabajar sobre el genocidio en Argentina y también en México y otros países de América Latina y hay un tercer camino que viene desde los años 2000 y vamos a pensar que Brasil es un país donde el tema ecológico en los 90 hubo una transformación tremenda por la destrucción de la Amazonía por Río 92 Brasil tiene un ambiente muy fuerte y Héctor seguramente ha participado de este ambiente donde estaba en la Universidad Rural que tiene una presencia muy fuerte de campesinos MST conoció la gente que conoció Chico Méndez el legado de Chico Méndez en Río especialmente es muy fuerte en Brasil mucho más que en otras partes de Brasil y Héctor ahí tiene la proximidad de pensar la ecología con contacto con grupos intelectuales en Río muy dinámicos también muy activos desde un punto de vista activista como José Pado que es un gran historiador ambiental en Brasil y fue el fundador hoy ya no tiene eso en su currículo pero Héctor fue perdón José Pado fue el primer presidente o director de Greenpeace en Brasil Pado viene más del activismo y después se va para la historia y ahí Héctor empieza un trabajo de ecología política empieza a coordinar el GT de Claxo y ahí viene una perspectiva personal de Héctor que yo personalmente también lo tengo mucha admiración a la cual la academia no reconoce pero Héctor ha organizado muchos libros ha promocionado un giro de ideas de ecología política ha invitado personas para venir para compartir y eso y de ahí vienen importantes publicaciones que ha construido un camino colectivo que es donde yo veo que tiene mucho este grupo de un deslegado positivo de esas acciones hizo una investigación en el LAX de Héctor y hay 41 artículos publicados en periódicos 8 libros organizados 4 autorales pero los autorales no hay específicamente sobre ecología política y 34 capítulos de libros y por veces hay diálogo entre distintos artículos que hay pero hay una gran cantidad de material y que hay que hacer un trabajo y yo no tengo condiciones intelectuales solo de tomar esta discusión de hacer cuál publicar por eso Gabi Facundo y quien más tiene interés en juntarse para ayudar a apuntar textos de Héctor a ser publicado y él tenía el currículo que hace el currículo oficial muy bien organizado por obligación eso hizo fácil organizar sus trabajos su primer artículo eso me encantó viviendo en Buenos Aires es sobre peronismo porque yo le siempre pergunto a los amigos argentinos porque no hay cómo comprender y me parece Argentina sin una discusión peronista y de ahí pensé que es muy marcante su primer artículo venir del peronismo y terminar en la descolonización de la naturaleza que es un tema extremamente actual en la Argentina mientras tiene el gobierno peronista y mientras están promocionando una recolonización una expansión de la colonización de la naturaleza algunos de los libros y para terminar uno de los caminos que yo estoy no como les decía dentro dentro del pensamiento de Héctor pero cuando Héctor empieza a trabajar sobre la descolonización de la naturaleza y los aportes del grupo modernidad colonialidad ahí viene una tarea y que pienso que inspira mucho y muchos de nosotros en el grupo estamos haciendo que es las prácticas descolonizadoras y en Brasil estoy trabajando mucho con arte indígena artistas indígenas este es un trabajo de Arizana y pienso que trabajar la descolonización no es un proyecto que va a venir de la academia pero es un proyecto colectivo y que tenemos que tener una participación amplia y este trabajo de Arizana también lo veo mucho como este momento un momento de luto luto en castellano es luto yo en luto hoy y al mismo tiempo en lucha lucha permanente esta es una identidad indígena y esta para Arizana Patashoy quizás una identidad de nuestra ecología política es una lucha permanente muchas gracias y con mucho respeto bueno muchas gracias Felipe ahora vamos a pasar directamente a escucharla a la compañera Denise Denise Roca Servat que es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Colombia es integrante de la Alianza de Justicia Hídrica y también co-coordinadora del grupo de trabajo de ecología políticas de la Villala con Felipe y con Mina Navarro muchas gracias lo que ahora les quisiera compartir son reflexiones que venimos haciendo también como grupo como colectivo desde Medellín Colombia pero en relacionamiento con varias luchas y movimientos ambientales y académicos académicas comprometidas y tiene que ver con pensar con el agua relaciones alternativas al modelo de desarrollo hegemónico y esto me pone a pensar en primer lugar el agua en las diferentes maneras en que las fui desde muy pequeña viendo sintiendo en el desierto de Lima en Perú con los pequeños cangrejos carreteros que corrían por todas las orillas del mar pacífico el mar que iba y venía y me hacía pensar en las gotas de agua del caño de la casa que a veces teníamos agua y a veces no en una ciudad de Lima cada vez más grande cada vez más caótica con un metabolismo urbano que se iba comiendo el desierto y eso me llevó a seguir el agua en los conflictos socioambientales primero en Perú con la minería a gran escala en la época de los años 90 con el ajuste estructural que propuso el gobierno de Alberto Fujimori que transformó la matriz mineroenergética del país y abrió a una neoliberalización de la naturaleza a gran escala que nos situó en unos conflictos de vida o muerte entre las comunidades campesinas y varias de grandes empresas transnacionales canadienses estadounidenses y cada vez unos conglomerados más difíciles de reconocer en la financiarización de la naturaleza donde se unen varios complejos de minería y de extractivismo en el mercado y en la bolsa de valores entonces pensar con el agua son algunas de estas reflexiones que nos hacen pensar el agua como naturaleza social o socionaturaleza o naturaleza híbrida y aquí hago uso del ecofeminismo y el feminismo también humanista para pensar mucho nuestra relación de cuerpos territorios y la materialidad de la vida también cómo se transforma el agua en sí mismo es una metáfora es una amalgama en donde nuestros cuerpos son 80% agua también nuestra memoria es agua y pensamos también a partir de las historias del agua entonces desde ahí desde estos cuerpos de agua es que intento pensar con el agua alternativas a este modelo de desarrollo de muerte a una crisis planetaria que también han llamado crisis civilizatoria que estamos viviendo y en ese sentido pensar nuestras relaciones hidrosociales relaciones con el agua que hemos establecido los seres humanos a partir de la historia con el derecho con lo que llamamos el poder que ahora es como esta amalgama del Estado pero también es todas las grandes corporaciones y la privatización este régimen privatizador global pero también con la organización social los significados los imaginarios las epistemes las las ontologías y en esas relaciones hidrosociales ir viendo cómo estamos tejiendo alternativas de vida a este modelo de muerte a partir también de la ecología política latinoamericana que algo en algo digamos como grupo de trabajo hemos estado moviéndonos es a una construcción de conocimiento desde un sur de un sur antipatriarcal anticapitalista descolonizador y esto implica también descolonizar nuestras relaciones con el agua y hay tres tres primeras relaciones con el agua que hemos identificado como grupo de trabajo que hay que revisar primero es el agua desde la economía verde todas esta discurso de desarrollo sostenible en donde el agua entra como una mercancía más en el sistema nos la venden en agua embotellada y después lo que pasan a hacer es medirla cuantificarla para poder también hacer un costo beneficio de cuánto agua necesitamos para producir en la sociedad del consumo la segunda es el agua desde el régimen de un derecho humano privatizador aquí también digamos hay unos ecólogos políticos y geógrafos como Karen Baker por mencionar a una pero Jamie Linton del norte global de Canadá que han hecho estudios de cómo el derecho humano al agua también en este momento con la gobernanza privada de algunas grandes empresas como Coca-Cola o empresas Monsanto inclusive ellos ofrecen llevar el derecho humano al agua a personas en ciudades a partir de que puedan tener más acceso al derecho de agua ellos mismos para sus productos entonces vemos también una crítica a este régimen en derecho humano sobre quién es el que está ofreciendo el derecho humano a quién y finalmente cómo se logran unos monopolios también de control y la tercera forma de descolonizar es el tema del bien común pero el bien común como una igual como una mercancía como esta idea de bien común de conservación de grandes parques y reservas naturales que son el bien común pero es un bien aparentemente estatal pero aparentemente igual encerrado con ciertas formas de encerramiento o muy institucionalizado donde no se piensa desde una crítica al poder ni siquiera el poder como el estado moderno que también es un poder que hay que darle un poco más de contenido darle la vuelta afianzar lo público dentro de esto que llamamos estado que hoy en día está muy cooptado por el estado neoliberal o lo que va a ser el régimen de la regulación de la hiper regulación del mercado y en ese sentido hemos venido trabajando en esta descolonización hemos identificado varias tendencias de los comunes el agua como común desde este sur latinoamericano y una es de la escuela de los entramados comunitarios de Raquel Gutiérrez de Mina Lorena Navarro de Lucía Linsalata es una escuela de los entramados comunitarios que nos ponen a pensar sobre esos de los comunes no como una cosa sino como relaciones sociales variopintas cambiantes que se transforman que no están exentas de antagonismo de contradicciones de fragmentación pero que a la misma vez en estas relaciones sociales comunitarias se produce esto colectivo y se trabaja en el día a día para mantenerlo vemos una escuela muy potente de esos entramados comunitarios también como una vertiente de esa ecología política latinoamericana que nos está dando pistas en diferentes partes del sur global no solamente de América Latina sino que nos pensemos planetariamente y de esta manera vemos la potencia la potencia de esos entramados comunitarios una segunda escuela de los comunes que hemos identificado es la de la comunalidad que también como un centro México aquí particularmente son dos que tienen una fuerza en México pero que hablan de América Latina y que han hecho un trabajo de diálogo con Bolivia con países en el sur inclusive en Argentina en Colombia etcétera pero la comunalidad desde una vertiente mucho más de los pueblos de las serranías de Oaxaca y ahí vemos ya autores como Floriberto Díaz vemos también a Jaime Martínez Luna a Gustavo Esteva que recientemente falleció y ellos pensando esta comunalidad desde esa vida cotidiana desde esa experiencia de los pueblos que implica unos conocimientos unas acciones de resistencia en el territorio en la asamblea en el tequio en la fiesta la necesidad de reconocer epistemologías diferentes a la occidental que desde lo propio están haciendo una gestión del agua comunitaria una gestión también que implica otras formas de conocimiento que trascienden estas estandarizadas del mercado del patriarcado inclusive de la modernidad y digamos que en esa descolonización de nuestra relación con el agua o relaciones hidrosociales hemos venido siguiendo varios movimientos socioambientales y unos de ellos en Colombia otros en Perú y desde Colombia con el cinturón occidental ambiental en el suroeste antioqueño empezamos a preguntarnos qué relaciones hidrosociales los movimientos nos están hablando como alternativas a esta crisis de muerte y hemos identificado que por lo menos existen cuatro diferentes relaciones hidrosociales que nos pueden llamar la atención para pensar otros horizontes la primera si es una relación de muerte después de un trabajo muy fuerte etnográfico con investigación en acción participativa con los procesos sociales y los movimientos ambientales identificamos que el agua está relacionada con el despojo y la colonización específicamente con el extractivismo entonces en Colombia los movimientos indican que el agua en el pasado se ha visto contaminada se ha visto disminuida se ha transformado inclusive la vida misma de las poblaciones a partir de procesos de despojo y de colonización que atribuyen a la minería esto digamos desde un punto de vista inclusive histórico de una historia ambiental ese es el punto como del agua con la minería que es un punto bastante crítico pero vemos también tres puntos de las relaciones con el agua como alternativas la primera es que el agua la relacionan con el territorio no se puede separar el agua del territorio o el agua del subsuelo y en ese sentido los movimientos campesinos indígenas hablan de que en las leyes de la minería que separan que el subsuelo es del Estado y que solamente la parte de arriba es de la población y que por lo tanto el Estado puede decidir si pueden explotar petróleo o no para los campesinos los pueblos indígenas inclusive los movimientos de resistencia urbano es una falacia es una mentira es una manera en que quieren separar las relaciones holísticas ecosistémicas para poder expropiar territorio y poder de esta manera también causar más destrucción y muerte la segunda es que el agua la relacionan con el alimento y el alimento como el cuidado y acá hay una potencia muy grande con la soberanía alimentaria y la agroecología como procesos de vida de tejer otras relaciones alternativas a este modelo de muerte vemos el alimento inclusive una reflexión del cuerpo de lo que estamos ingiriendo de todos los químicos de las semillas que han sido patentadas las semillas que se han vuelto ya esta mercancía que Monsanto controla y los pesticidas y una gran reflexión acerca de cómo descolonizarnos de estas formas también en que ingerimos estas comillas que nos dañan y acá también el ecofeminismo dando una emergencia dando también unas puntadas para pensar lo teórico y lo práctico acerca de estas formas de resistir y la última que hemos encontrado es que el agua se relaciona con la resistencia como organización social y autonomía hay una fuerte reivindicación de que el agua es nuestra como nuestra vida nuestra cultura como es nuestra nuestras prácticas de esta manera vemos un entrelazamiento entre una organización que busca posesionar una epistemología que algunos dirían ambiental una epistemología propia y esta epistemología dicen que tiene que ver con el trabajo cotidiano de las comunidades y las resistencias de construir conocimiento también propio y de una si se quiere confrontación con el extractivismo académico también entonces vemos que en todo lo que tiene que ver con la construcción política construcción epistémica de esa organización social que defiende el agua también hay una profunda crítica hacia estas formas de extracción de sus conocimientos que luego también ya sea se venden se patentan inclusive todo lo que ha sido y lo que va a ser la productivitis de la academia y la geopolítica del conocimiento universitario y del capitalismo cognitivo entonces vemos también ahí una fuerte modelos de desaprender pero también de prácticas pedagógicas alternativas que nos están dando también unas enseñanzas potentes en los territorios acerca de esas relaciones hidrosociales alternativas entonces un poco como en conclusión dentro de este pensar con el agua y pensar con el agua desde el feminismo con el feminismo y la ecología política es que empezamos a entrelazar nuestros cuerpos con los territorios y también nuestros pensamientos con nuestras formas de hambre de lo que queremos también comer cómo nos sentimos saludables cómo nos sentimos también como cuidadas o no y por ahí se van tejiendo unas alternativas a este modelo de muerte a este modelo de destrucción y la posibilidad de también seguir el camino de la esperanza entonces muchas gracias por su atención bueno denis denis muchas gracias se escucha bien ahí o bueno es difícil esto de estar moderando y tener que hablar también y todo esto es un lío encima las compañeras y compañeros me ponen en opresión porque fueron bien respetuosos del tiempo así que bueno yo quería traer acá unas preguntas para las compañeras y los compañeros del grupo de trabajo y para la gente que se haya acercado interesada en las problemáticas en las que estamos preguntas que son las que vengo trabajando con 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 y algunas condiciones de enunciación de esa de esas preguntas bueno por cierto soy Horacio Machado que vengo de Catamarca de la zona andina de 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 Argentina del grupo de ecologías políticas del sur y bueno hace rato venimos integrando este grupo también algo así si tendríamos que ponerle un título a esta ponencia sería pensar la naturaleza américa así con ese juego en las encrucijadas del capital oceno la situación del diagnóstico es como de punto de partida realmente crítico ayer cuando hacíamos la reunión del grupo de trabajo en la presentación decían bueno nuestro país está especialmente atravesado por el extractivismo como bueno nuestro país la violencia extractivista etcétera etcétera y la verdad es que es eso hoy lo que vemos es que otra vez una vez más como en los orígenes del sistema mundo la naturaleza americana está en el centro de las disputas geopolíticas por la reconfiguración de la hegemonía capitalista mundial las élites racistas del norte ven en la región una zona de aprovisionamiento de lo que ellos llaman recursos naturales de una forma unilateral tanto de Estados Unidos como Europa como China nos ven como eso y esto se intensifica mucho más ahora en esta época de pactos verdes de proyectos de transición energética de una manifestación explícita y de un reconocimiento explícito del agotamiento y de los límites físicos del mundo para peor las élites locales están digamos completamente alineadas con esos proyectos geopolíticos del norte hay un consenso ciego miope respecto e incondicional respecto del extractivismo más allá de las enormes diferencias que cabe reconocer no quiero acá pasar por encima eso de las diferencias que hay entre proyectos políticas gobiernos procesos políticos a nivel de la región más allá de la enorme polarización que hay en términos ideológicos y políticos toda la región se encuentra atravesada por el extractivismo el extractivismo uniformiza el escenario y el paisaje ideológico político geográfico de toda la región nos encontramos entre las amenazas del fascismo y las fantasías del progresismo ambos atenazados por el mismo proyecto extractivista tanto la vieja izquierda como la nueva derecha el único programa de gobierno que tienen es la intensificación del extractivismo una a través de un extractivismo desembozado que está vinculado a un estado penal a un estado de guerra racista patriarcal clasista de los apropiadores contra los despojados y en el otro caso no es cierto en el caso de la vieja izquierda arengando una ilusión bienestarista de un desarrollo con inclusión social pensando que el keynesianismo es lo contrapuesto del neoliberalismo pensado que el estado es lo antagónico del capital y presa de la colonialidad del desarrollo siguen pensando el bienestar social y lo político de espaldas a la madre tierra la derecha casi no escucha las críticas ecologistas ni se interesa por eso la izquierda acusa al ecologismo popular de hacerle el juego a la derecha rechaza nuestras críticas por decir que es un proyecto romántico utópico carente de realismo de sentido político de las urgencias muy bueno pero demasiado idealista e ingenuo y cabe preguntarse si hay algo más realista más material más urgente y más prioritario que la crisis de la vida de la tierra y de la especie humana hoy en el siglo 21 hay algo más realista que eso es eso idealismo me parece que estamos justamente en esto en una situación donde las élites de nuestra región pero también del mundo están perdidas en el tiempo y en el espacio no saben de qué tierra viven y en qué tiempo vivimos no saben de qué tierra venimos la especie humana y a qué tierra pertenecemos en ese marco me parece que las discusiones sobre el extractivismo vienen a echar un poco de luz sobre lo que se ha puesto de moda en relación a lo que Maristela llama este concepto diagnóstico que marca la época de nuestro tiempo el concepto de antropoceno porque efectivamente estamos ante un nuevo régimen climático si nosotros hoy dejáramos de emitir dióxido de carbono 50.000 años la tierra va a necesitar para absorber todo lo que se ha emitido desde 1784 en adelante estamos ante un nuevo régimen climático sumamente hostil para la vida humana y estamos ante una en una era de extinciones masivas el sexto periodo de extinción masiva el primero provocado dicen por acciones antropogénicas Paul Crutzen y Eugène Stormer en el año 2000 acuñaron esta idea de antropoceno como que la huella humana pareciera que ha provocado una descomposición del sistema de vida de la tierra y ellos lo situaron ustedes saben en esta fecha emblemática de la invención de la bomba de Watt porque es ahí que se dispara la emisión de dióxido de carbono alterando la composición química de la atmósfera y desencadenando todos los efectos que hoy ya conocemos y son sumamente conocidos respecto de la crisis de la vida la crisis de la sustentabilidad de la vida de la especie humana y de todas las especies que hacen parte del planeta tierra como un sistema como un sistema vivo claro desde las ciencias sociales se dice bueno cómo es esto de las huellas antropogénicas es inaceptable pensar en una naturalización de que el hombre humano la especie humana es algo así como naturalmente depredadora y que esa carrera evolucionista ha generado el desarrollo de la civilización a costa de la destrucción del planeta la verdad que flaco favor le hace pensar en un antropos así tan abstracto antropocéntrico colonial patriarcal que elude en realidad quienes fueron los sujetos que provocaron este estado de destrucción del mundo qué clases sociales con qué intereses qué tipo de prácticas qué condición de género qué condición étnica bajo qué presupuestos bajo qué imaginarios entonces obviamente me parece que este concepto de antropoceno viene a sumar una injusticia epistémica a una injusticia climática ecológica política e histórica varios autores autoras han advertido sobre eso desde Al Fatser a Nancy Fraser Jason Moore etcétera hablando de que es preciso señalar el capitalismo como el metabolismo que produce el deterioro y el trastorno del sistema de vida de tierra bajo distintas formulaciones y modulaciones hay autoras muy interesantes como François Verger Catherine Youssef que hablan de un capitaloceno racial para dar cuenta del papel que tiene el racismo la esclavitud y todo eso en esto y sin embargo bueno yo quería señalar en qué sentido me parece justificado hablar de América como origen del capitaloceno y el extractivismo como el metabolismo desencadenante de esta gran crisis traumática del sistema de vida cuando no se hablaba de esto en 1992 Aníbal Quijano y Emanuel Wallerstein hablaban de el sistema moderno mundial nace en el siglo XVI América es la entidad geosocial que dio origen al nacimiento del sistema mundo mundial ellos ya hablaban de una entidad geosocial bueno por el tiempo que tengo no me voy a poder explayar en eso pero es un concepto muy rico y muy interesante porque justamente esto de una entidad geosocial habla de la correlación que hay entre formación geológica y formación social de cómo el trabajo implica la articulación necesaria entre los sistemas de estructuración de las sociedades con sus modos de producción económico cultural sus sistemas de gobierno político con la estructuración de los regímenes y las formaciones y el devenir geológico de la tierra como sistema vivo en general bueno dije que no me iba a meter pero me metí pero no puedo extenderme un poco sobre eso pero ese concepto de formación geosocial ellos ya estaban señalando que la conquista invasión invención colonización de américa como gran ecogenocidio y epistemicidio es el origen de una nueva era una nueva era en la historia de la humanidad y una era por tanto nueva en la historia de la tierra porque la historia de la tierra va ligada a la historia de la especie humana así como recíprocamente también la historia política es inseparable de la historia de la naturaleza y efectivamente me parece que la idea de la conquista y la colonización aparece como un marcador fundamental no solamente por el impacto de la catástrofe que fue la gran masacre esa guerra contra la tierra contra las mujeres contra los pueblos y las agroculturas de todo el mundo que crea un antropos que configura un nuevo régimen de subjetividad en base a la lógica del conquistador y que piensa la naturaleza como objeto de conquista me parece que ahí hay una estructuración de una matriz de relaciones de poder que implican nuevas prácticas sociales que se sedimentan en subjetividades e institucionalidades nuevas prácticas y nuevas tecnologías y nuevos modos de concebir la existencia humana de ahí en adelante estamos la tierra bajo el dominio del antropos que desde el siglo XVI al siglo XXI lo vemos saqueando tesoros y obras de cultura explotando yacimientos mineros desmontando bosques para plantar monocultivos traficando cuerpos humanos esclavizados quemando carbón más tarde petróleo minerales radioactivos usurpando tierras dictando credos leyes monedas hasta todos los confines de la tierra en nombre del progreso de la humanidad imponiendo soberbiamente nombres a pueblos geografías trazando mapas para los nuevos dominios que ellos entienden ser sus descubridores ahora también imponiendo el nombre de una nueva era geológica y ofreciendo soluciones geoingenieriles para los desastres que ellos mismos han provocado esta es la historia del antropos creo que el extractivismo digamos antes que que Udina y que mucha gente que ha hablado de eso en 1980 en la historia ambiental de América Latina Gligo y Morelo hablaban no es cierto de la forma de ocupación del conquistador sobre la tierra la forma particular de la de la apropiación y producción territorial que tenía el conquistador como una modalidad extractivista hablan de expolio y extractivismo o de un extractivismo expoliador y efectivamente se trata de una modalidad del territorio basada en las prácticas predatorias no hacen de territorio un hábitat sino una zona de saqueo su economía no es de producción sino de expolio y las relaciones sociales que emergen ahí son relaciones sociales de super explotación el extractivismo tiene que ver con eso con un patrón oligárquico de apropiación y de concentración de la tierra la implantación de una economía prioritariamente estructurada en función de la producción monocultural de mercancías desentendida de la producción del sustento de las poblaciones que viven en esos territorios y el uso sistemático de la violencia como tecnología de poder medio de explotación y control sobre poblaciones y territorios colonizados me parece que es eso no tengo más tiempo pero si quería desarrollar esta idea de que hay dos o tres dispositivos que son claves en esto la forma mina la forma violación y la forma plantación como tecnologías políticas de control de los territorios y los cuerpos que permitió no es cierto la gestación de esta lógica capitalocénica la mina la plantación y la violación tienen que ver con eso con una tecnología que hace de la violencia un modo de producción y de depredación de territorios y cuerpos inferiorizados concebidos como objeto de saqueo como zona de explotación puestos al servicio de un individuo absoluto la idea de un individuo que se pone por encima de la vida de otros aparece como algo central la noción de plantación y de mina es una continuidad de la geografía del conquistador desde el siglo XVI hacia el siglo XXI si hoy viéramos hoy América Latina es eso una gran zona de mina una gran zona de monocultivos de plantaciones y una gran zona de violencia contra las mujeres me parece que es eso entonces eso me parece que nos ayuda a pensar la radicalidad de las luchas anti-extractivistas las luchas anti-extractivistas no tienen nada que ver con hacerle el juego a las derechas sino con pensar otro modelo civilizatorio un modelo civilizatorio que piensa el bienestar centrados en la madre tierra que piensa la reconstitución de la comunidad de vida como condición de posibilidad para la justicia la vida digna y la libertad por eso me parece que ante estas falsas antinomias que nos muestra la crisis democrática la crisis de la democracia de este sistema que siempre se nos ofrece ¿no? candidatos entre hay que votar al menos peor porque si no lo que viene es el neofascismo creo que las asambleas de Argentina ayudan a pensar esto ellos dicen tienen un lema ganen quien gane el agua no se toca gane quien gane el famatina no se toca gane quien gane la conquija no se toca eso es otra política que nos parece que nos sale del corset entre los fantasmas del fascismo y las fantasías del progresismo lo dejo acá para que lo pensemos y lo conversemos gracias bueno entonces tenemos bastante tiempo para para conversar y intercambiar así que opiniones sugestiones preguntas o bueno es el momento para conversar así que no sé si hay otro micrófono o abrimos este y en todo caso quien quiera hablar me pide el micrófono ahí si compañero si te quieres acercar mejor me parece o no gracias me llamo Ángel Serrano soy de la Universidad de Guanajuato de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y bueno me pareció muy interesante todo lo que presentaron pero hay un punto que me llamó especialmente la atención que lo mencionaba la profesora Denise que ella habla hablando precisamente en este contexto extractivista en el que estamos en América Latina la cuestión del extractivismo académico y que me parece un punto que es muy interesante reflexionar y discutir precisamente en este contexto académico en el que estamos de cómo muchas veces los investigadores vamos a las comunidades y extraemos testimonios como lo mencionas extremos conocimientos y cómo de alguna forma contrarrestar eso porque finalmente el trabajo de investigación es eso ir a las comunidades y obtener información y también pues la academia está bajo esta presión de los sistemas de investigación que tienes que estar produciendo todo el tiempo entonces cómo contrarrestar esto cuál es en este contexto cuál sería el rol pues del académico y cuál es esa relación que entonces se tiene que establecer con las comunidades y pues con la gente con la que trabajamos y eso sería muchas gracias gracias no sé si hay otras preguntas hacemos juntamos ahí o sí sol hola sí gracias en realidad sólo como para como continuar la conversación quería preguntar sobre este tema de del discurso actual de pro energías limpias crisis climática como todo este contexto global que estamos viviendo justamente la aseveración del extractivismo en la región latinoamericana pues implica la continuidad de todo este modelo extractivo y mucho más violento como ya bien se acaba de recalcar con mucho más énfasis en problemas del agua que genera mayor conflictividad ambiental etcétera entonces creo que esto nos convoca a pensar por qué no hemos logrado salir de esa polaridad de discurso hegemónico que parece como que antes era como el pro desarrollo y ahora es como ah bueno pro transición energética del norte global y energías limpias y carros eléctricos entonces necesitamos más minas de litio y más extractivismo etcétera entonces esa es la pregunta un poco cómo dar la vuelta y evidenciar que este es un discurso absolutamente colonial y que en realidad eso este modelo sigue violentando e intentando destruir estos otros modelos de vida alternativos de gestión local comunitaria las otras territorialidades indígenas campesinas afrodescendientes etcétera y que son estas alternativas locales las que de verdad sí representan una alternativa a toda esa crisis climática y el modelo que vivimos entonces creo que en estas discusiones sobre extractivismo y bienes comunes tenemos esa tarea todavía dando desde la academia como organizaciones sociales y activistas cómo desmitificar ese discurso y gracias también por las reflexiones gracias Sol bueno alguien más o contestamos esto y después seguimos bueno la pregunta aquí del colega Ángel sobre el extractivismo académico que creo que ya es como la principal reflexión ética que debemos hacer todos los que trabajamos en la universidad o en las instituciones cualquier institución educativa y me parece que justamente como dices bueno cómo contrarrestar esto qué hacer hay un asunto que parte primero que tiene que ver justamente con la posición que uno asume como investigadora esa posición de cuidado de ética de acuerdos y esto inclusive tiene que ver con un proceso de descolonización personal con un proceso de realmente cuestionar todo el sistema tecnológico burocrático que es una maraña que nos nos está todo el tiempo limitando ya sea en la universidad ya sea en la empresa ya sea en la ONG ya sea en la fundación social donde quiera que estemos situados porque no solamente es una relación de jerarquía con el sector de la academia sino que también cada vez más hacen investigaciones ahora las empresas y las empresas contratan a la academia pero también están contratando directamente a investigadores dentro de las empresas hacer investigaciones donde se están llevando a cabo todas estas formas de patentar conocimientos originarios colectivos los privatizan entonces hay un asunto que es que me parece fundamental que es que pensemos de una manera transversal nuestro trabajo en relación a estas lógicas de extracción de apropiación del conocimiento y como buscamos mecanismos y formas de contrarrestarlo y esto es en cada asunto de la vida cotidiana de la academia también no implica relaciones con las estudiantes los estudiantes esa jerarquía también implica todo lo que tiene que ver obviamente relacionamiento con otras y otros en diferentes comunidades y lugares también tiene que ver con lo que va a ser los mismos sistemas de opresión internos burocráticos que nos están cada vez más haciendo esa tecnología de la medición esas tecnologías en que nos quieren hacer pensar que somos competencia o que nuestros colegas son una competencia de uno o que uno tiene que estar encima del otro o sea todas estas lógicas de fragmentar de dividir y de buscar en que el neoliberalismo se ha metido a la academia y que también está corroyendo digamos internamente un asunto importante en estas formas es que por ejemplo en esta investigación sobre relaciones hidrosociales nos dimos la tarea de que las fuentes sean las fuentes de los intelectuales orgánicos de los movimientos entonces Yamit González del movimiento del cinturón occidental ambiental él acuñó un término de una alternativa geográfica y fue a partir de esta idea de alternativa geográfica que fuimos pensando en que se gane mucha más fuerza el reconocimiento del movimiento del COA para pensar relaciones alternativas hidrosociales alternativas con el agua entonces acá hay una situación de conscientemente toma de decisiones y conscientemente toma obviamente de ser vocales en los diferentes espacios en donde estamos acerca de esa coproducción de conocimiento de ese reconocimiento también de estos intelectuales que también son híbridos y también hay diferentes maneras de producir conocimiento inclusive colectivo y de autoría colectiva cada vez más en resistencia a esa gran autor en mayúsculas que está asociado con el patriarcalismo también entonces creo yo que acá hay varias prácticas feministas prácticas descolonizadoras que podemos empezar a rellevar a cabo en actuar con nuestros propios cuerpos y hacerlas presentes en las diferentes academias o lugares de educación en donde estemos o si no estamos en las ONGs en las fundaciones o en las corporaciones también no sé si también quisieran decir algo para los pueblos bueno gracias Denise si yo también creo que es un tema para todos los que trabajamos con comunidades organizaciones movimientos y les acompañamos pues también siempre está esta inquietud de cómo generar procesos que no deriven en estas prácticas de extractivismo académico y no sólo eso yo creo que también otra práctica muy común en la academia es el paternalismo hacia las organizaciones y hacia las comunidades y hacia los defensores que tampoco les ayuda y que tampoco construye relaciones productivas y sanas de intercambio de conocimientos yo creo como decía Denise bueno la coproducción es fundamental o sea el conocimiento se tiene que construir con ellos se tiene que dialogar con ellos y ellas se tiene que trabajar en los espacios en las comunidades en los territorios donde están las luchas y eso es un proceso largo complejo muy muy complejo no siempre productivo en términos de lo que exige la academia los puntos la producción etcétera pero es muy necesario y por ejemplo en México bueno lo voy a plantear al rato en la otra mesa un poquito lo voy a mostrar últimamente en los movimientos socioambientales cada vez hay más vinculación con la academia entre los movimientos y los académicos que se convierten también en activistas y en parte entonces eso tiene que salir completamente de la lógica de la productividad académica tiene que tiene que entrar en una dimensión ética totalmente distinta de para qué construimos el conocimiento cómo lo construimos que no tenemos las verdades absolutas por supuesto para nada los académicos como tampoco lo tienen muchas veces las organizaciones ni los defensores sino que tiene que haber un diálogo permanente en esto creo que eso es súper importante y también crear los espacios donde sean las propias voces de los defensores y defensoras las que se expresen en ese sentido también invitarlos a los foros que vamos a tener mañana y pasado mañana donde justamente nos dimos a la tarea de invitar defensoras y defensores de los territorios a que expresen con su propia voz las situaciones que están viviendo o sea dejemos los académicos de ser los interlocutores o los traductores de lo que quisieron ellos decir y pongámosles los espacios y démosle el micrófono para que ellos mismos expresen sus problemáticas un breve comentario pienso hay una conexión de tu pregunta con la necesaria desmistificación es difícil hablar de una manera genérica de la academia si vamos a hablar de la producción global del conocimiento es nuestra lucha acá contra el norte global y nuestro posicionamiento la descolonización de la producción del conocimiento en las universidades así yo estoy en un momento y mi país vive en un momento que no estoy en una posición de hacer crítica a la universidad sobre todo a la pública es difícil de hacer las universidades inglesas norte-céntricas no hay que descolonizar hay que destruirlas hay que llevar la plata para lejos que van a hacer como van a seguir manteniendo el conocimiento allá como se van a compartir el conocimiento es algo muy complejo pero de donde estamos en América Latina universidad pública y la lucha por la descolonización de nuestros países con el conocimiento yo entro en un momento en una universidad donde el movimiento negro en Bahía hubo 40 años de lucha para tener acceso a acciones afirmativas cotas transformación de los currículos hay un proceso muy largo de la descolonización de nuestras universidades que tenemos que reconocer y saber a dónde nos ubicamos ahí también de desconstruir también las bibliografías eurocéntricas las formas de coproducción de conocimiento esto y ahí dentro de nuestro grupo no pienso que en los últimos años muchos de nosotros estamos cada vez más encontrando miradas desde los territorios hay muchas coproducciones de conocimiento que estamos haciendo con las luchas pero esto hay una parte que es muy importante de la academia de la universidad y que tenemos que defender una posición de trabajar en conjunto no hierarquizar pero deshierarquizar pero nosotros tenemos cómo hacer investigaciones profundas que las comunidades necesitan tener ese conocimiento nosotros tenemos cómo hacer una producción de construcción de memoria tenemos cómo disputar plata recursos para transformar esos conocimientos eso es una perspectiva desde donde estamos ubicados en América Latina los europeos están en crisis ellos no saben lo que hacer Maristán está ya en Cambridge están perdidos y hoy mismo yo tuve una discusión de un proyecto con Inglaterra que querían hacer un edital trabajar directamente con pueblos indígenas en Brasil y en otros países sin la participación de universidades de acá y yo me opuse a eso porque eso es un nuevo colonialismo porque son contra las universidades públicas del pueblo que se están descolonizando y que Bolsonaro bueno todos los países están intentando destruir la autonomía de esas universidades lo que tenemos que hacer es hacer construir esas universidades con los movimientos que ya están haciendo esto mucho tiempo y ahí viene la cuestión de los discursos implicar nuestra responsabilidad de eso en el grupo justo ayer Melissa compa de Ecuador estuvo apuntando la necesidad de mejor investigar el fascismo también no sabemos muy bien las operaciones la relación del fascismo neoliberalismo tenemos una obligación de ayudar a las comunidades a tener respuestas y circular el conocimiento yo pienso que ese es un tema muy importante y en el GT también en los últimos años se ha crecido una línea de educación ambiental muy compromisada y que están haciendo justo ahora un boletín que el boletín ya empieza con tres boletines de tanta producción que tienen y un libro o sea hay muchos procesos que se están construyendo y yo estoy intentando enterarme más leer porque en la educación hay un movimiento en Brasil que tiene una tradición freiriana hay mucha gente que hace un trabajo magnífico gracias Felipe yo vea es muy interesante esto pensar el tema del vínculo entre academia dentro de la trama de relaciones de poder y eso y lo podemos seguir haciendo pero yo quería referirme un poquito a lo que había señalado Sol sobre el tema de cómo esta nueva fase del capital usa la problemática ecológica como un nuevo dispositivo de aceleración de las mismas dinámicas de acumulación en base al despojo y a la concentración entonces eso me parece que es clave que lo tengamos en cuenta porque hay un vínculo entre extractivismo y dependencia como una matriz geopolítica hay un vínculo entre extractivismo y desigualdad social como una estructura de clases oligárquica y hay un vínculo entre extractivismo y autoritarismo como un régimen político de las sociedades que están basadas en un patrón extractivista el extractivismo no es apenas un problema ambiental no podemos pensar lo ambiental por afuera de lo humano y por afuera de lo político así como no podemos pensar lo humano por afuera de la naturaleza es un problema ecológico político es un problema ontológico político y en este caso la cuestión el nombre del antropoceno habla de una catástrofe socialmente producida que tiene una historia y una geografía pero políticamente naturalizada y esa naturalización del antropoceno pone como protagonistas a las sustancias es el carbono dice Krutzen no después Salasiewicz dice no es la radioactividad es el plástico es el cemento el problema no es de las sustancias es de las prácticas que hicieron qué cosas con ese tipo de sustancias es una matriz de relaciones sociales que destruyó el ciclo del carbono del hidrógeno del fósforo del potasio que destruyó el ciclo de los nutrientes y la trama de la vida el problema es ese entonces por eso es fundamental descolonizar el antropoceno despatriarcalizarlo hablar en concreto digamos de que el problema es cómo nosotros establecemos una matriz de relaciones entre los humanos y entre las sociedades humanas con el resto de las otras especies que nos hacen parte del sistema de vida tierra no se trata de descarbonizar manteniendo eso es lo que está alentando una nueva dinámica de saqueo y paradójicamente o no paradójicamente lógicamente diría yo el tránsito hacia estas energías que se presentan como limpias suponen una aceleración del geometabolismo del capital más extractivismo una mayor intensificación de las de las tasas de depredación de los territorios de los minerales de la energía del agua de los cuerpos desplazados entonces por eso me parece un poco central no sé si alguien de acá o sí les pido por favor que se se pueden acercar compañeras vamos a hacer las preguntas así sucesivas así gracias primero muchas gracias por sus intervenciones fueron muy interesantes y me gustaría que tal vez pudiera la mesa pensar bueno decirnos qué piensan sobre ahorita escuchando lo de la universidad y lo de las plataformas pues la relación como con los estados nación porque no sé de pronto si pienso que las universidades son territorios de lucha pero también hay muchos académicos en el sur global que apoyan el extractivismo entonces no es como como hay universidades buenas o malas sino tal vez más como pegado a mí me parece como en la forma de la producción del conocimiento y que la academia también por eso es un espacio de lucha también entonces y que está muy pegado para mí con esa noción de las fantasías del progresismo y que por ejemplo en América Latina pues o en México específicamente pues hay ese nuevo nacionalismo tan fuerte que a mí me parece tan peligroso y bien pegadito a estos hechos y que nos impiden incluso como solidaridades de clase de otras formas buen día mi nombre es Gilca yo soy de Brasil de la Universidad de Felipe voy a hablar en Puerto y estoy muy contenta en estar aquí con todas y todos y estar podiendo compartir conocimientos esperanzas con este desafío compromiso que hasta septiembre solo pueden trabajar con el presupuesto que hay hoy entonces estamos con muchos desafíos pero estar acá hoy me ha traído esto más que esperanza me ha traído esto que es posible entonces así disculpe tomar el tiempo no tengo preguntas solo quería compartir la felicidad de encontrar personas que están en este mismo camino trazando este camino diferente gracias no sé si alguien más tiene algún comentario bueno bueno disculpas que creí que ya estamos muy sobre tiempo entonces estaba ahí bueno primero agradecer a la mesa me dejan reflexiones muy importantes y en específico quisiera hacerte una pregunta bueno a Horacio en tu exposición cuando nos hablaste de la tecnología de esta relación mina violación plantación si pudieras en un minuto hablarnos un poco de cómo entiendes esa relación porque bueno yo trabajo sobre mujeres mineras y esta relación que hay entre el patriarcado y el extractivismo en los territorios entonces cómo lees esas relaciones de dominación hacia el cuerpo de las mujeres y hacia el trabajo que realizan las mujeres en zonas rurales y en los territorios gracias bueno otra pregunta no sé si algo sobre ya nos quedan pocos minutos no sé si sobre el primer comentario del general quieren decir algo o sea bueno entonces sobre la pregunta que hizo la compañera es eso yo pienso que la que la lógica de la de la conquista es una una lógica que configura una una matriz de 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 poder como señala Quiján y como profundiza y desarrolla Rita ¿no? que condensan un régimen de propiedad y un régimen de poder donde la concentración latifundista de la de las tierras y de las aguas es la condición de posibilidad para la apropiación y la disposición de los cuerpos de los cuerpos femeninos pero también de los cuerpos en general racializados sometidos a servidumbre y esclavismo ¿no? hay un proceso de disciplinamiento social por la vía del terror que analiza varios entre todo el antropólogo Michael Tausig ¿no? habla de eso de la pedagogía del terror que también se conecta con con Rita Segato cuando habla de digamos la pedagogía de la crueldad ¿no? la pedagogía de la crueldad de cómo ejercer la dominación a través de la violencia y la pedagogía del terror cómo digamos incorporar el disciplinamiento en las poblaciones sometidas a estos regímenes coloniales entonces la mina la plantación y la violación fueron hay que pensar como los primeros campos de concentración fueron estas tecnologías que apeló a la a la tortura como forma de disposición y de disciplinamiento de los cuerpos eso se fue perfeccionando digamos así entre comillas y consolidando desde el siglo XVI hasta hasta el siglo XXI obviamente digamos las lógicas del capital fueron cambiando obviamente hubo procesos y luchas de resistencia que llevaron a una dinámica dialéctica dentro de esto pero si nosotros vemos hoy el siglo XXI y nos vemos la la gran América como una zona de violación una zona de mina y una zona de plantación es porque vemos el aumento de escala en esta dinámica y me parece que tiene que ver con eso hay un principio que lleva a la uniformización de los territorios y cuerpos no como socio biodiversidad dentro de los ciclos de la reproducción de la vida de la producción cultural sino simplemente como recursos hay una lógica de la que habla por ahí Ana Zing de la uniformización como una devaluación ontológica de los cuerpos como condición de posibilidad para tratarlos como meras materias primas como insumos productivos de procesos de producción oligárquico bueno creo que es eso simplemente es una una apreciación que creo que bueno estoy trabajando en esta investigación histórica de cómo ha ido cambiando esta modulación y estas lógicas pero me parece que son tres instituciones fundacionales de la lógica de la conquista y que hoy en este momento lamentablemente vemos evidentemente presentes en nuestros territorios y poblaciones bueno eso no tenemos mucho más tiempo no sé si si quieres sobre la pregunta de la compañera que no no escuché su nombre acerca de la relación con los estados nación y las universidades me parece una pregunta importantísima precisamente porque bueno desde hace mucho tiempo enrique leff por ejemplo ha dicho que la crisis ambiental es una crisis del conocimiento y más concretamente de las formas de producción del conocimiento yo creo que tampoco podemos perder de vista que tanto el estado como las universidades son instituciones que emanan de esta matriz de la modernidad patriarcal colonial y más recientemente capitalista algunas universidades están estrechamente vinculadas a las demandas y a las exigencias de formación del capital de la industria etcétera y no podemos dejar de lado eso como también la formación de los estados nación fue dejando de lado fue subyugando las diferentes expresiones culturales de los pueblos originarios entre ellas sus epistemes y sus formas de construir conocimiento sin embargo eso preexiste eso sigue existiendo y es una de las matrices que es necesario visibilizar y reforzar justamente en la construcción de alternativas para encarar la crisis ambiental pero si tenemos que tener como muy claro desde donde se estructura el estado y desde donde se estructura la universidad en esta dinámica que había señalado Horacio bueno muchas gracias tenemos que cerrar por razones de tiempo ya pero en todo caso estos temas vamos a continuarlos profundizarlos ampliarlos con la próxima mesa que va a ser ahora acá mismo dentro de una horita ecologías políticas desde abajo una praxis para nuevos mundos y futuros diferentes donde vamos a contar con la participación de Aida Luz López de Arturo Escobar Francisca Fernández Droguet Mariela Gabriela Merlinski y Emiliano Terán Mantovani así que vamos a seguir conversando acá mismo muchas gracias muchas gracias gracias